Bienvenidos a este último episodio de la temporada con el Euskalteo Euskadi. Estamos en este giro de Lombardía, luego vamos a correr el Tour de China, lo típico que agarrar para acabar la temporada, ¿vale? Pues nada, estamos en este giro de Lombardía con el equipo, con Murgal Dai, con Arrieta Azparri y Mikel Landa en cabeza de pelotón, ¿vale? A falta de 4 kilómetros para comenzar la subida final. Y vamos a ver, vamos a ver porque... Vamos a ir preparando el treno. Vale, así por ejemplo. Y vamos a ver, aquí están los tres grandes, Arrieta, Landa y Azparri. Azparri y Landa ya han subido, Azparri y Arrieta han subido un poquito de media ya. Subió un poquito de este. Y bueno, vamos a ir preparando ahí. Uy, bueno, creo que le ha dado, no sé si le había dado por dos o porque le había dado, pero bueno, vamos a parar un momento a Murgal Dai. Y vamos con Mikel Landa para adelante. Ahí va Primo Roglic, va Primo Roglic en primera persona. Aquí está el campeón del mundo, Alex Aramburu, que será nuestro la temporada que viene. Ahí va Primo Roglic, Lekersum, Bernal, Evenepul también, Pogacar. Madre mía, cómo están subiendo todos aquí. Madre mía, cómo están subiendo todos. Pero de momento nadie se escapa, eh, nadie se escapa. Y eso no puede venir bien a nosotros. Que luego queda una subida final, eh. Ahí Murgal Dai se está apretando, eh, Murgal Dai se está apretando. Vamos a ver la pista desde el área. Desde el área, no, desde el área. Desde el aire. Pero bueno, vamos a ver, eh, porque aquí la anda intentando pasar, eh. Está la anda intentando pasar para adelante, pero que no es capaz de pasar para adelante. Esto es distinto a lo que podemos hacer con Pantani. Aquí es muy distinto a lo que podíamos hacer con Pantani. Con Pantani esto no lo podíamos hacer. Porque con Pantani teníamos que tirar nosotros solos y teníamos que jugárnosla. Vamos a ver, vamos a ver de momento 22 ciclistas en este grupo. 22 ciclistas. Hay que intentar empezar a apretar un pelín más fuerte. No sé, ¿cuánto queda de subida? Sí, no queda mucho, eh. Vamos a tirar 95. Voy a tirar 95 ya. Porque aquí, esto es, aquí hay más de uno que va a reventar en este tramito. Que voy a subir así a tope. Ahí está, vamos a ver. Aquí ha reventado Madnulti. Vale, vamos a ver si no se va a quedar Madnulti. Pero vamos a bajar a toda la ley. Yohannes en sí que ha petado. Y un DSM también ha petado. Pero bueno, bajamos rapidísimo. Con Mikel Landa para intentar llevar abajo a la bajada. Y hay que pensar en una cosa. Nada más empezar la subida. O sea, como King Coronio primero es el que va a ganar casi prácticamente la carrera. Porque los demás es muy difícil que puedan recuperar. Los demás van a ser difícil que puedan recuperar, eh. Es difícil. Según aquí vamos con Landa ya a 85. Ahí va a atacar a Renko en el pool ahora con Roglic a su rueda. Con Bernal. Con Lequesun. Pero bueno, 13 ciclistas. Solo 13 ciclistas. Y aquí Landa a seguir tirando para arriba. Ahí sigue... Bueno, bueno. Ojito a Renko, eh. Ojito a Renko que se ha escapado con Bernal y Primo Roglic. Ojito a Renko que se ha escapado con Bernal y Primo Roglic. Vamos a ir tirando... Hay que ir preparando aquí a Landa. Vale. Le damos 6. O sea, alguien se ha quedado. Yo creo que Pogacar es el que se ha quedado. O sea, Pogacar es el que se ha quedado. Vamos a tirar ya con... Gracias, Mikkel. Vamos a tirar ya con Azparren. Ahí está Azparren tirando a muerte. Vamos a Azparren. Enoise. Tira... Sigue tirando Benepul del grupo. Bueno, nosotros ya... Yo estoy tirando a muerte, eh. Para intentar hacer... Vamos a atacar. Vamos a atacar. Porque esto ya es bajada, eh. Esto es prácticamente ya bajada hasta línea de meta. Y aquí esto es... Les podemos hacer mucho daño. Vamos a ver. Renko, Benepul. Bueno, tira el 99, mejor dicho. Para que no me coja la rueda de Renko, Benepul. Últimos menos de 3 kilómetros. Esto es todo bajada hasta línea de meta. Vamos a ver. 2 kilómetros. Giro a la izquierda y vamos a empezar el sprint. Empieza el sprint. Ojito que Renko se ha quedado un poquito atrás. Ojito que Renko se ha quedado un poquito atrás. Va a ganar Igor Arrieta esto. Vamos a ganar. Vean lo que yo decía. Lo que yo decía. Lo que yo decía. Victoria para Igor Arrieta. Victoria para Igor Arrieta. Lo que yo decía. El ganador del cuarto que se ha quedado de la Vuelta Ciclista a España. Gana esta Giro de Lombardía por delante de Rolik. Que es el tercero que se ha quedado del Tour Bernal. Y a Nenizia Sparren que es el cuarto que se ha quedado de la Vuelta. No, del Giro. Que el quinto es Benepul. Que es el ganador de la Vuelta a España. El séptimo es el Mikel Landa. Que es el ganador del Giro. Y tercero en la Vuelta. Así que no está nada mal. Vamos a ir al podio. Para celebrar la victoria. Que por lo tanto las diferencias son abismales. Porque han pasado ocho. Y el noveno no pasa. Y está. Ahí Pogacar ha pasado más de cuatro minutos y medio. Victoria para Igor Arrieta. Otra más del escaltel. Nostro segundo. Por un monumento de nuestra historia. Por Dante Rolik. Bernalaz. Por Renebepul. Luchenko. Landa. Izilia 1-09. Pogacar. Y Tiberia 4-31. Y bueno. Por equipos hemos ganado. Pero arrasando. O sea. Le hemos metido diez minutos. Hemos llevado a lo mejor que podíamos llevar. A esta carrera. Así que bueno. Pues nada. Vámonos al Tour de China. Primera etapa. Primera etapa de este Tour de China. Y bueno. Estamos en esta etapita. En esta carrera. Para acabar la temporada. Estamos dando la última carrera para Vizcarra. ¿Vale? De su historia. Porque no va a poder. Se va a retirar después de esta carrera. Así que. Así que bueno. Vamos a ver si puedo sacar al equipo por el otro lado. Ahí tiramos cuadrado. Vamos cuadrado. Ahí está. Cuadrado por este lado. Y bueno. Vamos a ver si podemos hacer un buen sprint meritorio. Al menos. Hemos traído a Aymar Echevarría. Con Zabaleta, Barrenechea y Murgalday. Mandes Echevarría. Y un cuadrado. He traído al equipo prácticamente. Están todos en pico de forma. Así que. Salvo Vizcarra. Que es el único que no está en pico de forma. Los demás están todos en pico de forma. Así que vamos a ver. Lo he hecho a costa. Porque. Digo. Me interesaba intentar. A ver si éramos capaces. Vale. Ahí va Murgalday. Manez Echevarría. Adiós. Qué mal. Gírate. Sal. Barrenechea. Vamos a salir Barrenechea. Estamos en ese último kilómetro. Va a salir Zabaleta. Zabaleta. 800 metros. Va Zabaleta. Va a ir Manez Echevarría. Va a ganar Zabaleta. Increíble. Que va a ganar Pablo Zabaleta. La etapa. La primera etapa. Por Ante Manez Echevarría. El nivel que vi en esta carrera. En el sprint. Entonces es bastante malo. Porque el mejor es Gorots. Y ni apareció en el sprint. No sé. Imaginaos. Pero bueno. Zabaleta que estaba molesto. Ya estarán contentos. Después de esta victoria. Increíble. Primera victoria del equipo. Otra victoria más en la temporada. Bueno. Pues nada. La victoria para Zabaleta. Por Ante Manez Echevarría. Vamos al podio. Y celebraremos su victoria. Ahí está. La victoria para Pablo Zabaleta. La primera de su historia. Por Ante Manez Echevarría. Por Ante Halborsen. Pascualón. Barta. Colnani. Valagri. Las Levis. Y Van Dunden. La general está todo igual. Nos vemos en la siguiente etapa. Segunda etapa. De este Tour de China. Y bueno. Segunda etapita. Se nos ha quedado Zabaleta. En la subida. ¿Vale? El líder. Pero bueno. El normal. Tiene un 51. En montañas. Así que bueno. Vamos a sprintar aquí. Para. A Manez Echevarría. ¿Vale? El que tenía que haber ganado. Intentaba haber ganado la primera etapa. Pero bueno. Vamos a ver. Vizcarra. Hemos intentado meter a Vizcarra la fuga. Hemos intentado también meter a. A. A Murgalday. Haciendo ataques desde lejísimos. Aposta. ¿Vale? Para intentar provocarles mucho. Pero bueno. No hemos podido. No ha podido ser la cosa. No ha podido ser. Pero bueno. Empezamos a sprintar. Vamos a aguantar un poquito. Giro a la derecha. Va a salir ya todo el equipo. Va a salir. Tiene que salir a Manez Echevarría por el centro. A Manez Echevarría. Madre mía tú. Madre mía. ¿Cómo aceleran estos tú? ¿Qué aceleración tienen estos? Pero bueno. Victoria para Colnagui. Porante Baduren. Gross. De Viz. A Manez Echevarría. A Manez Echevarría. 1 en cuadrado. Valgren. Y Murgaldai. Quedan entre los 10 primeros. Pues nada. Vamos a ir a la siguiente etapa. A ver qué tal será. 7 para la línea de meta. En esta tercera etapa. Y bueno. Vamos a ir preparando el sprint final. Está aquí tirando Vizcarra. Que le hemos metido en la jugosía. Esos categoríes. Vizcarra. ¿Vale? Pero bueno. El líder yo creo que va a ser Murgaldai. Uy. No he escrito. Vamos a tirar con Murgaldai. Vamos a ver qué tal es el sprint. Porque hoy Zabaleta ha vuelto a quedarse. Porque claro. El sprint. El Zabaleta no es escalador. No aguanta nada la montaña. Y ese es su pequeño. Es el pequeño problema que tiene Zabaleta. Que al no aguantar nada la montaña. Sufre muchísimo en estas etapas. Sufre muchísimo en estas etapas. Va John Barranetxea por la derecha. Hay que aguantar un poquito. Porque esto es un sprint largo aún. Va John Barranetxea. Espeita Imar Echevarría. Vamos a Imar. 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 Imante Gros. 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 Victoria para Gros. Vamos a hacer terceros. Cuartos. Cuartos. Cuartos de la final. Terceros. Bueno. Victoria para Gros. Porque es el nuevo líder. Por antebarian Kocar. Imar Echevarría. Es. Tercero de la etapa. Pero bueno. No está nada mal. Bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Vizcarra viene por aquí. Tocándose las narices. Que recupere. Y Zabaleta el pobre. Cuarta etapa. Y cuarta etapa. Cuarta etapa. Que va a decidir este Tour de China. Cuarta etapa que va a decidir este Tour de China. Y estoy intentando a ver si quiere subir el equipo. Porque ya veis que aquí no quiere subir ni Dios. O sea. Les está costando a la vida para subir. O sea. Les está costando. Quedan 3 kilómetros para empezar la subida final. Vale. Así que. Estamos aquí intentando. Con Zabaleta subir puestos. Madre mía. Decimos. Espérate que se han escapado. Ahí va Pascualón. Usselín. Bayer. Bueno. 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 Voy a ir tirando ya con estos. 85. Tú, tú y tú. El gel. Vamos a parar un momento. Zabaleta este. Cuadrado. A Mour. No. A Vizcarra. Y a Nesha Chavarria. A John Barrenet. Así que bueno. Vamos a coger. Aquí. Para acá. Para acá. Para acá. Y este fuera. Y bueno. Dios. Le da el gel sin querer a todo el equipo. Eso es una. Muy bueno. El de David. Cojonuda esa. Pero bueno. Vamos a ver cómo se depara. Porque es una llegada. Para arriba. No me esperaba que hiciesen esto desde tan abajo. Y yo. Mi intención era. Les metes desde abajo. A ritmo. Y ya está. Pero es que ahora claro. Se están poniendo a atacar desde abajísimo. Y ahora les va a costar la vida adelantar puestos. Nos va a costar la vida. Bueno. 3 kilómetros. El equipo ya está con el gel activo. Desde. Dejísimo. Es que no sé ni por qué lo he hecho. Pero bueno. Porque me he equivocado. Vamos a ver equipo. Vamos a ver si podemos intentar luchar esta etapa. Aunque va a ser muy difícil. Esta etapa sí que va a ser complicada ganarla. Si nos ha escapado un tío. Va a quedar por delante. Aunque está sin fuerzas ya. Vamos a poner 95. Porque madre mía. Murgaldai es el único que va por delante. Y va con muchas energías. Murgaldai. Vamos a ver Murgaldai. Último kilómetro. Empieza la subida final. Es pintar todo el equipo ya. Vamos a ver Murgaldai. Madre mía. La aceleración de Murgaldai. Ante Williams. Murgaldai se va a petar. Va a petar. Va a ganar Williams la etapa. Y Murgaldai va a llegar segundo. Reche va a llegar sexto de la etapa. Además Rechevarría va a hacer casi todo día de la etapa. Pero hemos empezado muy mal. Muy mal la subida. Pero que muy mal. Y se ha notado. Se ha notado en el tramo final. Se ha notado en el tramo final. Steven Williams es el ganador de la etapa. Da igual porque no va a ser líder. Porque está con 17 segundos. Pero bueno. Vámonos ya a la quinta etapa. 7 para meta. 7 para línea de meta. Y bueno. Acaba de llegar ya Zabaleta. Después de que se haya caído justo en la suya. En el puertecito anterior. ¿Vale? Y bueno. Vamos a ver como hacemos esto. Porque aquí va. Se ha caído el líder Grots. Al principio de la etapa. Hemos tirado para ver si conseguíamos que reventase. No hemos conseguido nada. Está claro. Hemos conseguido algo. Hemos conseguido algo. Pero no todo lo que yo quería. Pero bueno. 3 kilómetros. Vamos a ir a Grots. Bueno, 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 bueno. Va a ser esto un sprint. Va a ser esto un sprint. A cara perro. Va a ser un sprint. A cara perro. Y de muchos tapones. Ya lo veréis. Ahí va John Baranetxia por la izquierda. Saliendo por la izquierda. John Baranetxia. Va a pintar a Imán Echeverría. Sale Imán Echeverría ya por la izquierda también. Vamos a ver equipo. Madre mía. Va a ganar el líder. O sea, va a ganar el líder. La madre que me parió. Otro culo increíble. Me mete ahora mismo 14. Pero joder. Es que se ha caído. Mira que lo está diciendo. Hay que reventarle. Pues no. Aún así lo hemos hecho mal. Bueno, pues nada. Vamos a perder la última carrera de la temporada. Pero vuelve lo que hay. Última etapa. Última etapa. Y bueno. Pues ya está. Me veis a Vizcarra que está reventado. Porque ha hecho el último trabajo para el equipo de su historia. De la historia de Vizcarra. Que ha sido tirar en el puerto fuerte para intentar colocarle. Bueno, aquí. Ah, vale. Digo. ¿Dónde está el equipo? Vale. Me falta uno. Y ojo a esta llegada que es la llegada a la rotonda. Esta es la famosa llegada con la rotonda. Así que estoy intentando a ver si soy capaz de sacar al equipo para adelante. Porque necesito entrar en la rotonda el primero. El primerísimo. Vamos a... Ahí se para. El que no es... Madre mía. ¿Dónde está Imar Echeverría? ¿Dónde está Imar Echeverría, colega? Madre mía. Pues hemos entrado al primerísimos. Pero el Imar Echeverría no ha aparecido. Pues muy bien. Imar Echeverría. Grande Imar Echeverría. Pues voy a pintar ya. Si quiere aparecer Imar Echeverría. Que me explique algún día dónde quiere estar. Ahí va Imar Echeverría. Va a salir por la izquierda Imar Echeverría. En solitario. Pues nada. Va a ganar esto el de... ¿Va a ganar esto Kelderman? Va a ganar casi esto Kelderman. Va a ganar esto Milán. Por Dante, Colnaghi, Gross, Krukar. Pues nada. Es lo que hay. Es que es lo que hay. Porque han hecho lo que han querido. Imar Echeverría. La que debería estar adelante. No ha aparecido. Pero bueno. Vizcarra se retira del ciclismo profesional. Con el... Y da toda la montaña. Grande Vizcarra. Grande tu trabajo. Nos vemos en el podio. Bueno. Vizcarra para Milán. Por Dante, Colnaghi y Gross. Que va a ser a saltar el podio. Pero pues Vizcarra para Gross al final. Por Dante, Colnaghi. Los puntos para Van Nune. Por Dante, Daimar Echeverría. Colnaghi, el mejor joven. Por Dante, Milán y Daimar Echeverría. Luego aquí, Muglalda, Daimar Echeverría. Así. Me han metido cuatro entre los siete primeros. Y por equipos. El mejor equipo ha sido Grupama. Por poner uno. Bueno. Pues al final. En la general final. Daimar Echeverría. Es el décimo cuarto. Manés el décimo octavo. Vizcarra el cuarenta y cinco. Que si hubiese cogido un segundo de bonificación. Se hubiese colocado el trein. El trein. Así. Pero bueno. Bueno. Hay que dar las gracias a Miquel Vizcarra. Por todo el trabajo que ha hecho. Ha ganado tres etapas. En nuestra. Con nosotros. Ganó la sexta etapa de la Vuelta Secrista a España. Ganó el trofeo La Guieda. Eso seguro. El trofeo el Serra Tramontana de la temporada pasada también. Y me falta algo. Ah. Vale. Ya sé. Porque son cuatro victorias. Porque se iba a montar en el Tour de China. Y la montaña en el Tour de Suiza. Creo. Pero si no. No entiendo por qué. Porque bueno. Los dos victorias con nosotros. Con trofeo Serra Tramontana. Y el trofeo La Guieda. Pues bueno. En la mejor posición de esa temporada. Es un tercero en el trofeo La Guieda. Justo. Vale. Y ya está. Lo demás no ha sido. Nada que destacar el pobre. Pues bastante ha hecho con aguantar. Ayudarnos siempre. En toda la temporada. Así que. Hay el trofeo en el trofeo La Guieda. Sexto en el Tour de Jura. Pero bueno. Pues hasta aquí va a llegar este nuevo episodio. Vamos a hacer el resumen final de la temporada. Vamos a ver el equipo por aquí. Y bueno. Pues tenemos el equipo. Con Llandar sigue siendo el mejor. Con Arrieta. Azpar. En Bilbao. Murgalday. Azpar. En el vez. En Vika Azpar. Jonah Aguirre. Omar Fraile. Ibai Azanza. Ahmed Echevarria. Márrez Echevarria. Marran Echei. Johnny Zagirre. Bueno. Como empezamos. Que si no tenemos ningún colorcito. Ya tenemos muchos colores. Pero bueno. Azar Echevarria se va de equipo. Vika Azarra se retira. Ibai se va del equipo. Isasa se va del equipo. Y López Obechu se va del equipo. Y en su lugar. Bien. Alex Aramburu. ¿Vale? El corredor vasco. El Ejaburu. El Sprinter. Garmendia. Uriarte. Echevarria. Y Urko Brahe. ¿Vale? Esto es lo que viene para la temporada que viene. Así que bueno. Pues hasta aquí va a llegar este nuevo episodio. Antes de nada. Vamos a recordar. Las respiraciones finales. De los Colteros. Caddy. Que hemos hecho una locura. Estamos en el 13º. Así que estamos más en el salgaos. Va a bajar. Education First. Va a bajar. Y Vika Echein va a bajar también. O sea. Han subido. Uno por nueve. Y Cofidis. Somos el mejor en el World Tour. Con primeros, segundos, quinto, octavo, décimo y décimo quinto. En Continental. Eñio El Ejaburu. Que ha sido el dable al Cucha. Ha quedado séptimo. O sea. Una locura lo de Eñio El Ejaburu. Que ha hecho una temporada. Con doce victorias. Doce victorias. Dos etapas en este. Tres etapas en el Giro. Sub-23. Madre mía. Cuarto en el campeonato del mundo. De verdad. Cuarto en el campeonato del mundo. En Superprestice. Primero. Cuarto. Sexto. Octavo. Noveno. Y décimo cuarto. Y victorias. En mejoras de Openhood. El corredor del Nantes. Peugeot ha conseguido trece victorias. Con Landa. Y El Ejaburu. Doce. Bueno. El Ejaburu si no cuenta para nosotros. Y Aguara Rota. Once. Con Marfrolet. Y Aristi. Con nueve. Por equipos. Hemos paseado. Nos hemos paseado. Hemos sacado diez mil puntos al Jumbo. En Oshkalteluska del Superprestice. Fíjate que en Superprestice. Solo tenemos tres mil puntos de diferencia. Y por victorias. 80 para Oshkalteluska del 52 para Jumbo. Bueno. Pues nada malo. Y para acabar. La temporada. Los únicos que no han ganado. Aguirre. Barranchea. Verasategui. Galdós. Lucas Rojo. Nils Gómez. Isase. Acuadrado. O Agueristi. Julenizar. Vizcarra. Y así. Echeverría. Han ganado. Y Bagazá. Azur Mendes. A Baleta. López Abeuch. Irizar. Ibai Azanza. Murgaldá. Y dos Iturria. Dos Gochon. Con Amanece Echeverría. Y el mal. Echeverría. Coño. Y me dice que ha ganado. Y tal. Sabéis mal. Miguel Azparra. Entre esos. Oscar Rodríguez. Con. Yoniza Aguirre. Cuatro. Ha ganado. En Eoniza Azparra. Y luego ya nos vamos a las. Borradas que han conseguido nosotros. Así que bueno. Pues hasta aquí. Hasta aquí. Ha llegado este nuevo episodio. Siguiente temporada. Cuarta temporada. Con un salto de Euskade. Veremos cómo se depara. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.